La verdad es un lindo desafío, algo nuevo. Seguimos sumando participaciones, tratando de ir cambiando realidades. La verdad que surgieron charlas con el Intendente, que se comparte un norte de visión, compartimos que el desarrollo de una localidad viene por el sector privado, por la parte comercial, un poco lo que venimos trabajando desde hace mucho tiempo de la rural. Y bueno, me pareció, al Intendente le pareció pertinente, y bueno, me sumé este desafío de tratar de colaborar, de tratar de aportar algo para desarrollar un Belville desde el sector privado, de la experiencia de las instituciones, de la experiencia de venir de este mismo sector, de invertir, de apostar, de apostar a Belville. Lo que venimos hablando desde hace ya muchísimo tiempo, de que creemos que el desarrollo viene por la parte de la producción, que ese desarrollo tiene un potencial increíble en el interior, y creemos que todos los sectores son importantes, siempre hablamos del lado del agro, pero uno ve la metalmecánica, ve los servicios, ve el comercio, y realmente creyendo que, tratando de aportar algo, cambiar la realidad, y bueno, hacer que Belville cada día sea un poquito más lindo, esto es un proceso, un trabajo, y bueno, apostar a esto, y que, bueno, estén seguros que vamos a poner el mismo compromiso que venimos poniendo en otras cosas para que Belville se siga desarrollando. La materia prima e indispensable para cualquiera de las otras cosas que yo mencionaba recién, es la educación. Por eso esa visión estratégica de juntar las dos fundaciones, nos pareció muy buena idea, muy buena idea, y la verdad que lo que provoca el cambio, lo que provoca los desarrollos, lo que provoca todo, es la educación, y esa educación aplicada a los sectores productivos. Y eso es fundamental. Lo que ha transformado a Argentina en los últimos 100 años fue la educación, y hay que seguir apostando a eso. Nosotros en realidad tenemos un norte que fue, de alguna manera, planificado el año pasado, en el Plan de Desarrollo Productivo para la Ciudad de Belville, que la etapa número 7 de ese Plan de Desarrollo Productivo, justamente implicaba la implementación. Esto de pasar del papel, pasar del documento, a la praxis del desarrollo, al hacer, y el saber hacer. Y en definitiva, lo que se está poniendo hoy en funcionamiento es con un instrumento, con una herramienta, que es la Fundación para el Desarrollo, que es la Agencia de Desarrollo de Belville, se está poniendo en funcionamiento ese instrumento para darle la operatividad a ese Plan Productivo, que en realidad es un plan que plantea como objetivo principal la creación de empleo y riqueza a nivel local. Es el primer objetivo, el objetivo principal, pero también implica objetivos secundarios, como mejorar la calidad institucional de la ciudad, como pensar la competitividad territorial. Y nos parece que, en ese camino estamos, nos parece que Belville, nos parece que esta región tiene un potencial productivo muy importante. Me parece que si seguimos haciendo lo mismo, como decía Federico, que venimos haciendo hace muchos años, exportando las materias primas sin procesar, sin generar valor, sin generar industria, la Argentina va a seguir teniendo fuertes problemas, y el territorio belvillense también. Nos parece que es una oportunidad, estamos en Belville, existe excedente, existe un marco institucional que está acompañando esta iniciativa, existen empresarios, existen productores, así que nos parece que es auspicioso este inicio, ese Plan Productivo es la primera hoja de ruta, pero vamos a quedar a demanda de los temas emergentes, de las nuevas temáticas que vayan surgiendo para avanzar en el desarrollo de Belville y la región.